Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Confortará mi alma Me guiará por sendas Justicia 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 Por amor a su nombre El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor Nada me faltará 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 Antes me faltará Bien przedstawí En laena Escame Dérif Dérif